Bueno squad, la situación es la siguiente, Keiji perdió una apuesta, así que tiene que volar el ala de él, ¿estás contento Keiji? Mamá, yo te quiero mucho, está muy alto esto, tengo miedo Pero después me voy a tirar yo, porque la vida es una y hay que vivirla Arrancamos ¡Amigo! ¡Uy! ¡No lo cogeé! ¡Ay! ¡Qué bueno que está esto! ¡Por favor! ¿Quién dijo que el hombre no podía volar? ¡Un gran amigo! ¡Vola tan rápido! Bueno chicos, estoy viviendo esto, es la primera vez que lo vivo, es la mejor sensación que sentí en mi vida ¡Se los recomiendo! ¡Uy Dios! ¡Me miento todo! Estaba viniendo para acá, justo venía la UNI, me agarró cabazo y entré a correr y Gonza captó ese momento justo en la cámara Fue un miedo real Alta foto, las fotos reales son las más divertidas ¡Mamá, estoy volando! ¡Uy Dios, qué bueno! ¡Uno, dos, suelto! ¡Uy! ¡Ay Dios mío! ¡Está caída el hilo, por favor! ¡Ahí saludemos! ¡Ahí saludemos! ¡Por acá, por esto va para YouTube, chicos! ¡Eeeh! ¡Uaaaaaah! ¡Cuidado! ¡Ajaja! ¡Ajaja! ¡Uy Dios! ¡Uy! ¡Uy Dios! ¡Uy! ¡Ay! ¡Jaja! ¿Y qué tal? ¡No, no, no! La verdad que es algo increíble ¡Uaaaaaah! ¡Sí! ¡Uaaaaaaaah! ¡Uaaaah! estoy casi bien no 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 la verdad que quiero seguir perdiendo puestas quiero seguir perdiendo puestas si es que amigo tenes todo el viento en la cara me va a tirar con lentes me va a llorar la emoción ah le toca que llegan pasando no se lo ve muy contento pero estoy mas comodo asi boludo tipo colgando en la vida todo vuelve pica la cabeza boludo que dios te rasque ahora vas a estar mas cerca vas a estar mas cerca de dios y bueno aca esta corre los pits corre corre y se fue y se marcho ah 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 si dos veces ah esta muy bueno recomendable a ese tipo mas adrenalina cuando caes si mas adrenalina y mas corto pero esta buenisimo ese si que no te da tiempo a pensarlo me siento como en google maps me siento como en google maps osea como que en puerto esta es un google maps live asi mire Chian, estamos listos para soltarnos Ah, es verdad que hay que soltarse Vamos, dale Posa Flojito Ahí estamos, estamos muy tranquilos Esa A ver si aterriza bien Que ch****** Tu mamá Tu mamá Si quieres Ya Perfecto, cuidado con el árbol acá Me voy a romper la boca Esquere Ah No No Ya no Tierra Hermosa y segura, tierra Estoy llorando Me sale un poco Se sobrevivió La vida es una squad Háganme lo que les pinte Porque después se mueren y se van a arrepentir Les dejo la info de Flash Ranch en la descripción Para que vengan a hacer esta experiencia épica Y en squad.com Avería de abeles 4491 Me chupo